...lo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. A todo o nada, hoy un malvado, tal Luis Novaro, dijo a todo o nada se parece vamos por todo. Pero no es vamos por todo, es a todo el cambio que hay que hacer. Nosotros tuvimos la experiencia de un gobierno que nos quedamos por falta de diputados, por falta de senadores. Un cambio que no terminó de cambiar la Argentina. Después vino el quinerismo y volvemos a retroceder muchos años. Digo, estas cosas que hablamos, ¿no? El Palomar, los vuelos, los co... Hay que hacer un cambio en serio en la Argentina y tiene que ser todo el cambio. Cambiar todo significa que cuando hablamos de economía no son parches, son reformular el Banco Central. Entonces cuando planteamos el todo, significa... Es cambiar la educación, es cambiar nuestra relación con el déficit fiscal, es cambiar la cultura en la Argentina del piquete. Porque algunos hablan de violencia. ¿Qué más violento de la muerte que tuvimos por un piquete en Jujuy? ¿Qué más violento...? Sin duda. Al gordo mortero, que lo veamos ahí, está preso y con el uso de la fuerza pública dentro de la ley y llevarlo de los pelos de preso. Ahora, ¿todo es así? Desde el piquetero que acampa, que está pidiendo algo justo, el docente que está pidiendo algo justo, al gordo mortero, ¿todo igual? No es todo igual, pero todo tiene que estar... Hoy lo que reina... A ver, si nosotros entendemos que el todo es el orden, que todo es la ley, que todo es la Constitución, ¿ese es el todo? Si no, contra esto lo que tenemos es la ley de la selva hoy. Que es el más orden, que cada uno hace lo que quiere, que cada cual hace lo que quiere o donde quiere. Entonces, es el que pierde el turno, el que no va a la facultad, el que tiene la 9 de julio tomada, el que el otro día iba hacia Zárate y tenía choferes de la línea 66 cortando la Panamericana, y ves cola de miles o cientos de kilómetros atrás, todo parado, con camiones que vienen a transportar, con ese transportista que pierde el próximo viaje, con esa persona que viene, capaz que a la Ciudad de Buenos Aires, por un turno médico que lo vuelve a perder y se lo da dentro de dos meses. No, a ver si es el que quiere pasear. Viste que acá te da vergüenza. Si quiero caminar... Ah, no, pero para qué, lo quiero dejar a Pancho. Y ese es el orden. Pero les contesta la RETA con otro spot. ¿Habemos spot o no habemos? Así como momento en la televisión me dicen que no... Yo propongo un camino distinto. O sea, el camino de querer imponer los cambios a las trompadas, el camino de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, el camino de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. De la democracia para acá, todos los gobiernos se construyeron sobre el anti el anterior. Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración. Yo propongo un camino distinto. El camino de los hechos no es a las trompadas, no es a los gritos. La Argentina tiene problemas hace 40 años, como los tiene hoy. Pasamos dos hiperinflaciones fuertísimas. Tuvimos la crisis del 2001-2002. Venimos de problema en problema, de crisis en crisis. Y queriendo resolverlo a las trompadas, estamos cada vez peor. Bueno, supongo que habla del kirchnerismo. Nosotros no queremos resolver nada a las trompadas. Nosotros creemos que debe perversar el orden, la constitución, la ley. No sé qué verá de este gobierno para reivindicar y continuar Horacio. La verdad que yo me... ¿Horacio reivindica algo de este gobierno? Dijo que un gobierno nuevo no puede tirar para atrás todo lo que hizo el anterior. Por eso no sé cuál será la política de este gobierno que le parece bien para seguir para adelante o como para reivindicarla. Yo hago un ejercicio agudo de qué política reivindica este gobierno y me cuesta muchísimo. Le digo la economía, la seguridad, la educación, la salud. La verdad que no encuentro dónde. Hay una parte que digo, bueno, nos podemos tomar de esto para seguir. Yo siempre dije, como ministro, cuando me tocó, tomé un tema que a mí me parecía que habían hecho bien, que eran las cuadrículas. Y, digamos, las extendí, las modifiqué, pero digo, me los dejó los comandos de patrulla que me había dejado el gobierno anterior en el área de seguridad. Entonces, tomé. En el área de... En algunas áreas, pude continuar buena política. Ahora, la mayoría de las cosas había cambiado. La gente quería un cambio en seguridad en serio y hubo que cambiar una política en serio. Yo creo que los cambios en la Argentina y los que demanda la sociedad son cambios profundos. Y acá nadie hace las trompadas. Muy por el contrario. Patricia, en mi caso, en el caso de Néstor Grindete, que gobierna de 8 años, Lanús, demostrado que es con el orden, es con la decisión, es con la convicción, entendiendo cuál es el camino que hay que ir, marcando y trazando una línea cuáles son los objetivos. Y en esto somos claros. Entonces, estas son las diferencias en esta competencia dentro de la unidad que tenemos dentro de Juntos por el Cambio. Sí, Pancho. ¿Qué pasa si no...? Porque el que gane va a ganar por poquito. O bueno, ustedes están esperando que vamos a ganar por mucho. Entonces, la gente nos va a acompañar. Estamos hablando de la elección general. De la elección general. Yo creo que nosotros vamos a tener una elección donde los argentinos van a votar un voto de esperanza, de orden, mirando hacia adelante. Y uno se puede aventurar hoy en la Argentina cuatro meses en la eternidad. No vas a tener mayoría absoluta. No vamos a tener mayoría. Y lo que vamos a tener es la fuerza de convicción, entendiendo lo que nosotros planteamos, tratando de modificar todas las leyes que necesitemos modificar en los primeros 30 o 40 días. Y ahí vas a necesitar convencer, entonces. Te lo debemos convencer, pero tenemos un número diferente, Pancho, al que teníamos cuando subió Mauricio. Mauricio llegó a tener 77 diputados de los 2,57. Hoy nosotros tenemos 116. Si contamos a José Luis Esper y algunas últimas sumas que tuvo junto al cambio, hoy tendríamos 118 o 119 diputados. Si a esto se da un triunfo y tenemos más diputados por junto al cambio, también va a haber nuevos jugadores. O sea, Milley va a tener una cantidad de importantes y creo que en la lucha contra el kirchnerismo, contra las políticas del populismo, vamos a tener una posibilidad de diálogo con el sector de Javier Milley como otros partidos provinciales que hasta por historia acompañan al gobierno a la hora de poner leyes que modifiquen la realidad o leyes que el gobierno necesita. Entonces yo me parece que ahí... Y después, bueno, el peronismo tendrá que decidir cuál es la política. Si la política es cada vez más kirchnerismo, más populismo y a cada cosa le vamos a poner un palo en la rueda, bueno, nosotros tenemos que prepararnos para eso. Bueno, a propósito, el ministro de Economía, jefe de gabinete, precandidato a presidente, apete todo más a Sergio Massa, digamos, habló de ustedes. Sergio, ¿vos vas a ser ministro de Economía hasta el último día de la gestión? ¿O pensás en algún momento ir nada más que por la campaña? Eso lo vamos a decir con el presidente, con la vicepresidenta, de acuerdo a cómo se vaya dando el contexto. Yo tengo claro que hoy mi principal responsabilidad es ser ministro de Economía. Y tengo una tarea que después de las 6 de la tarde la llevo adelante, que es la de ser precandidato. Pero mi obligación hoy, para el día de hoy, era la reunión con el equipo para terminar de delinear el viaje de los que tienen que viajar al FMI. ¿Qué ves en Massa, precandidato? Primero, en la Argentina, Economía y Seguridad son ministros a 24 horas. En Massa es un país donde el 140% de inflación interanual, donde no tiene reserva, donde el que tiene que producir no puede importar y no puede producir, el que tiene que exportar ve los costos y se asusta. Es un país con sequía, donde tiene que desarrollar el campo, donde la minería. Pero me parece que un ministro es tiempo completo. Pero más allá que tiene todo el derecho a que su frente lo elija como candidato, a ver, lo que veo es más de lo mismo. O sea, a ver, cuando uno ve la boleta de Unión, no sé por qué. Por la patria. Por la patria. Ve el presidente es el ministro de Economía, el candidato a vicepresidente es el jefe de gabinete, ex secretario de Inteligencia, ex ministro de Defensa, el candidato a senador es el ministro de Interior, la boleta va en los ministros, a diputado nacional. O sea, cuando uno ve, es lo mismo. O sea, Sergio Massa es el candidato de Alberto Fernández y proyecta el mismo gobierno. ¿Por qué sería distinto? Y de Cristina en este gobierno. Pero Alberto fue el candidato de Cristina y fue el vicepresidente. Pues no se puede eludir cuando es vicepresidente como si Alberto fuera otra cosa. No, son los mismos. No, porque quiero decir, este gobierno de Cristina, porque viste que hay un fenómeno de ficción ahora. Ah, no, no gobernamos estos cuatro años. Es genial eso, ¿no? Pero YPF, ¿de quién está? Una persona de Cristina Fernández de Quiner, en PAMI, una persona de Fernández de Quiner, en ANSES, en el Ministerio del Interior. Podríamos repasar los ministerios en infraestructura, en vivienda. O sea, diría, hay más hombres y mujeres de Cristina Fernández de Quiner en el gobierno que del propio Alberto Fernández. Totalmente. ¿Cuándo le tiran por la cabeza a Patricia viene de la JP, Carrió, Macri, etcétera, etcétera? Pero la verdad es Patricia, es lo que es Patricia, lo que demostró, lo que demostró como ministra. La verdad que Patricia debe ser de los más auténticos. ¿Qué le van a tirar por la cabeza? ¿Quién le va a tirar la cabeza? De los que destruyeron la Argentina durante 20 años. La verdad que ir a eso es porque no tienen más nada que decirle, porque no tienen cómo debatirle propuestas, porque no tienen cómo demostrarle que lo que propone Patricia Burrich en la Argentina de hoy, que tiene que ver con el liderazgo, con la convicción, con los cambios serios que tiene que tener la Argentina, no lo pueden debatir. Entonces es mejor ver qué te encuentro en tu vida hace 50 años atrás o 40 años atrás y la verdad que los argentinos no queremos discutir más para atrás, queremos discutir para adelante sabiendo lo que hicimos. Y Patricia puede mostrar lo que hizo como ministra. No arrugó nada, no fue para atrás nunca, tuvo convicción, lo demostró como ministra y ese coraje que tiene es el coraje que necesita ver la Argentina. Pero no se trata de más tibio o no de más tibio, se trata de tener un coraje para decir las cosas que hay que enfrentar, porque seguramente es difícil, porque el contexto de la Argentina es difícil y para eso hay que tener una fuerte convicción y Patricia lo ha demostrado y lo va a demostrar. Y en esto cree la gente. A mí me toca casi todos los días compartir con Patricia distintos actos, recorridas. Y la verdad que esto lo veo en la gente, en el común, en actos humildes con campaña austera. Si lo pregunta vos o lo pregunto yo para despedirlo. No, no, por favor, es lo tuyo. Es cortito. ¿Por qué hay dudas de que si gana Patricia el larretismo no la vota y si gana el larretismo el patricismo no la vota? Yo el día 14, el día 13 a la noche cuando tengo los resultados, nosotros nos tienen que mostrar juntos, pero juntos de verdad, porque esto es competencia como dije antes dentro de la unidad. Pero vos lo votás a Larreta si gana. Yo si gana a Larreta voy a votar a Larreta y cualquier ganador de Junto por el Cambio yo lo voy a votar porque entiendo que nuestra gente votó al que representa mejor los valores. Ahora tengo la seguridad y lo compruebo todos los días que quien mejor representa los valores de Juntos por el Cambio y del PRO es Patricia Bullrich. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes.